Sí, las autoridades para el caso de los cuatro claustros, la elección de rector y vice-rector, y en el caso del claustro de estudiantes, se suma la elección de consejeros directivo y superior y consejero superior por universidad. ¿Cómo puede hacer la gente para tratar de votar en el sentido de los días y horarios que van a estar disponibles para hacerlo? Sí, los horarios dependen de facultad y claustro. En general hay un amplio horario a lo largo de todo el día. En el caso de los estudiantes, pueden votar los días martes, miércoles y jueves, 7, 8 y 9 de abril. En el caso de los graduados y los docentes, pueden votar los días 8 y 9 de abril, o sea, el miércoles y jueves. Y en el caso de los no docentes, únicamente pueden votar durante el día jueves. La mayoría de las mesas abren cerca de las 9 de la mañana y se cierran a partir de las 19 horas. ¿Cuáles son los documentos que deben aportar las personas que quieran votar? Los documentos, está el documento nacional de identidad, el pasaporte y en el caso de los estudiantes, la libreta de estudiantes de la universidad. La expectativa, por supuesto, es que se logre una alta participación por parte de los cuatro claustros y que la misma sea en un ambiente ameno y llevadero para toda la comunidad. Estamos instando al conjunto de la comunidad universitaria a respetar la veda electoral. Y bueno, la expectativa es eso, digamos, de completa normalidad en el acto electoral y la alegría de estar pudiendo renovar las autoridades de la universidad. Esta mañana...